Alejandra Baigorria sorprendió a su papá Sergio Chequí Baigorria al regalarle una camioneta de estreno por su cumpleaños número 60, emocionándolo hasta las lágrimas. El hecho fue compartido por la Barbie de Gamarra en sus redes sociales. En esta nota veremos el regalo que le preparó Alejandra a su papá por su cumpleaños número 60. Todo se trató de una sorpresa. Don Sergio Baigorria tenía una venda en los ojos al momento que le mostraron la camioneta blanca. El padre de familia no ocultó su emoción por tremendo regalo de su hija. Las imágenes del especial momento fueron compartidas por la propia Alejandra con un video en Instagram. En las imágenes se puede ver la celebración de la familia Baigorria. No. 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 Te amo papá, gracias por hacerme la mujer que soy. Te mereces eso y mucho más. Orgullosa de ti, feliz cumpleaños, disfruta tu regalo. Siempre todos mis logros y esfuerzos serán para mi familia. Sergio Chequí Baigorria fue el mensaje que le dejó Alejandra Baigorria a su papá en Instagram. Sergio Chequí Baigorria es el actual alcalde de Chaclacayo y conocido corredor del automovilismo nacional. En el 2006 ganó la tradicional competición de los caminos del Inca en la categoría S1600 Tracción Simple. Junto a Alejandra Baigorria también han participado en distintas competiciones del deporte de los fierros. Por otra parte, Alejandra Baigorria y Zahid Palau dieron un paso más en su relación luego de tres años. La empresaria declaró para el programa América Espectáculos y reveló que está conviviendo con el integrante de Esto es Guerra. Esta es una propiedad que obviamente la inversión en las propiedades es lo más importante. Y bueno, es por ahora para no estar alquilando, sino pagando algo nuestro y luego eso se alquila. Y bueno, yo a las proyecciones que tengo con mi empresa y él con sus inversiones que tiene ahorita también, estamos proyectando que en un par de años viviendo en ese departamento ya podríamos comprar un terreno y armar la casa tal cual nosotros queremos. Según contó Baigorria, su nuevo departamento está ubicado en el distrito de Miraflores y espera poder conseguir una casa más adelante. La rubia de Gamarra de 34 años señaló que el matrimonio y los hijos con Zahid llegarán con el pasar de los años. En conversación con María Pía Copello en Mande Quien Mande, la empresaria de Gamarra contó que Zahid Palau fue quien tomó la decisión de convivir. Conversó muchas cosas durante todos estos años y llegó el momento en que Zahid dijo no, ya voy a salir de mi casa y es hora de que convivamos juntos. Que armemos una casa de los dos, con los gustos de los dos, porque obviamente mi casa es toda pinky, plateada, de mujer, pues, ¿no? Y vamos a armar un cuarto para cuando su hijita se quede ahí, porque siempre hay que incluir lo que es más importante para Zahid. Si te gustó nuestro contenido no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.